Bueno, y aquí lo que está pasando es la vieja expresión de ¿y quién se comió mi queso? Y le está pasando absolutamente a todos los sectores en la economía. Y es ¿quién se comió mi queso? Si yo tenía mi queso ahí, era sólo mío. Lo dominaba totalmente, me lo comía despacito, es más, podía definir qué tan rápido me lo comía y qué tan rápido lo disfrutaba. ¿Y qué pasó? Si de un momento a otro el queso empezó a tener huecos más grandes y hoy veo que ya no voy a tener queso. Y eso está pasando, obviamente, en la industria de medios de comunicación en el mundo entero, pero también, por ejemplo, en un sector en el que ahora estoy muy metido que es en educación. Yo aquí llevo una universidad de estratos bajos y pasa lo mismo que pasa en los medios de comunicación o en la industria de telecomunicaciones o en la de transporte. Y es que estoy en una regulación colombiana que es del siglo pasado o inclusive del antepasado y llegan nuevos competidores como los Platzi y los Curseras y la Universidad de La Rioja de España y se quitan y se comen mi queso porque no tienen una regulación que yo sí tengo. Nosotros tenemos que cumplir con un mandato del Ministerio de Educación y lo más simpático del mundo es que, volteo y le digo a mi equipo, bueno, ¿y ustedes creen que Udacity y Cursera y Platzi son competencias nuestras? Y ellos dicen, no, no. ¿Por qué? Me contestan lo mismo que algunos de ustedes me contestaron en el año 2011 y 2012. No, es que yo tengo una licencia del Estado, es que a mí me tengo una licencia del Estado y el uso del espectro. Y estos me dicen lo mismo, es que yo tengo una licencia del Ministerio de Educación. Y la verdad es que las reglas de juego cambiaron y por eso es que otro se comió mi queso. Y viene siempre el debate regulatorio y la pelea regulatoria. Y el tema regulatorio pues pasa por una cosa y es que pues regulación no hay y no va a haber. Esto es un negocio sin fronteras. Y les voy a poner un reto gigante. Y todo pasa por un tema de cómo es la relación entre ese mundo digital y el consumidor. Y quién tiene más credibilidad frente a ese consumidor. ¿Sus marcas o esas nuevas marcas digitales? Y la verdad es que si van a ustedes y le preguntan a la gente, hoy en día la gente entrega toda su vida a ese mundo digital. Toda, 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 toda. Ustedes al meterse en LinkedIn o en WhatsApp o en Google, le entregan toda su vida. Y es más, hagan el siguiente ejercicio. Lean el contrato de prestación de servicios de esas compañías. Y miren sus propios contratos de prestación de servicios. Y digan qué diferencia hay. Entiendan desde el punto de vista contractual, qué relación cambia. Y además lo que está pasando es que efectivamente el ciudadano consumidor confía mucho más en compañías que no tienen jurisdicción en Colombia. Ustedes leen el contrato de WhatsApp y la jurisdicción que aplica es la de California. Entonces, ¿cómo es posible que un ciudadano colombiano confíe más en WhatsApp de lo que confía en sus compañías o lo que confía más en la persona que está al lado cuando ni siquiera el marco legal aplica en este país? Es debatible eso. Los de Facebook, que son grandes amigos y es una gran compañía, dirán, no, no, es que el contrato de WhatsApp sí aplica porque hay un acuerdo que empezó en 1998 en el WTO, que dice que yo puedo prestar servicios transfronterizos. Es un servicio transfronterizo. Y es verdad, sí, probablemente jurídicamente hay algunas defensas, pero efectivamente un consumidor colombiano no tiene cómo poner una queja hoy en día en WhatsApp, ni cómo la superintendencia de Industria y Comercio o un regulador o un ministerio lo defienda. No es posible. Entonces, en el mundo regulatorio, pues, ¿qué está pasando? Pues, una gran crisis regulatoria y lo estamos viendo en los debates del Congreso de Mark Zuckerberg, los de las últimas semanas han estado todavía más reveladores de la crisis del marco regulatorio de esta nueva economía digital. Pero esa crisis arranca por una crisis institucional y es que, pues, no hay instituciones multinacionales capaces de regular esto. El esquema de Naciones Unidas que ha venido discutiendo esto ya por casi 20 años alrededor del IGF, del Internet Governance Forum, de cómo regular todos estos elementos, pues, no ha llegado a nada. Y esta crisis institucional, pues, se ha crecido todavía más con Trump que al que le importa cinco, que es lo que pasa en ese marco institucional internacional. Entonces, ahí no pasa nada y no va a pasar nada. Y algunas de las compañías grandes le hacen lobby a Naciones Unidas, pues, piérdeme el tiempo porque eso ahí no va a pasar absolutamente nada. Nada va a pasar. Algo va a pasar con las recomendaciones de la OE sobre impuestos y eso hay que seguirlo porque esta recomendación inicial que está haciendo la OE de cómo poner impuestos en la economía digital, hay que tener muchísimo cuidado en eso, sobre todo esto cómo se aparatiza al mundo colombiano. Pero, de resto, no creo que haya grandes cambios. Lo que sí va a haber es una tendencia muy, muy fuerte a la autorregulación. Y la crisis de Facebook lo que está generando es eso, es que Facebook se preocupe y acelere por crear un marco de autorregulación y el propio Mark Zuckerberg lo está liderando. Antes de que termine el año tendrá su primer consejo de autorregulación que será el que defina cómo se regula Facebook y el que además sea el que atienda los casos específicos y casos emblemáticos regulatorios de Facebook, pero empieza a generar ya un mecanismo que lo que quiere Mark Zuckerberg es con el tiempo hacer un spin-off y que ese regulador sea totalmente externo a Facebook, inicialmente es fondeado en un trust que paga Facebook, pero que va a ser externo y eso muy seguramente va a tener algún tipo de repercusión en el largo plazo o de maduración de esquemas de autorregulación y van a ser totalmente globales. Entonces, yo desde la Cámara de Comercio Internacional, donde tengo una posición al respecto, he tratado de promover estos marcos autorregulatorios que ya existen en la Cámara de Comercio Internacional para muchas otras cosas hace muchos años y hacer en el mundo digital. No lo hemos logrado, pero ha habido muy buenos debates sobre qué va a pasar. Existe también una nueva fuerza que va a hacer que la regulación se madure en ese mundo digital y es todo el tema de inteligencia artificial y el debate de la ética de la inteligencia artificial. ¿Quién define el comportamiento de las máquinas? O sea, por ejemplo, si va a un carro autodirigido por una autopista y se queda sin frenos, el carro que decide, ¿se atropiar a la viejita que está en el carril derecho o a la jovencita que está en el carril izquierdo? Entonces, viene todo un dilema de cómo se debe programar esta presión. Y a los que les interese mucho este tema, les recomiendo un libro que se llama Weapons of Math Destruction. Weapons of Math Destruction como herramientas, armas de destrucción masiva, pero de matemáticas y es como los algoritmos están matando gente o tomando decisiones en contra de la humanidad. Pero bueno, pero saben, es totalmente irrelevante lo que ustedes tienen. Totalmente irrelevante. Ustedes no pueden cambiar eso y probablemente poco podrán participar en esos debates o influenciar los marcos de autorregulación del mundo o los de regulación del mundo. La realidad es la que es hoy. Y hay que hacer lo que nosotros hacemos en la universidad y es salirnos de la caja y tratar de operar en marcos de regulatorio diferentes. Es decir, buscar esquemas para poder competir. El tener el campo de juego justo, plano, va a ser muy difícil. Entonces, es mejor pasarse al otro campo, a la otra cancha y jugar desde la otra cancha. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en la universidad y por eso el éxito de la universidad. Eso es lo que están haciendo muchas industrias y es pasándome al otro lado de la cancha porque la regulación tradicional afecta mucho el desarrollo del negocio. Pero aquí lo importante siempre es ver qué es lo que pasa con el consumidor y qué es lo que prefiere el consumidor y cómo tengo un relacionamiento con el consumidor y cómo conozco cada vez más a ese consumidor. Y tradicionalmente hemos estado muy lejos de ese consumidor y los modelos de negocio de esta nueva economía sí los conocen muy bien. Todo el tema de data analytics del consumidor, de behavioral economics, estamos muy atrás y lo que uno tiene que hacer es desarrollar modelos de negocio en el que el modelo de negocio está centrado en ese consumidor, en saber todo de ese consumidor, absolutamente todo y entender muy bien qué es lo que quiere ese consumidor y darle soluciones. Entonces, para eso toca cambiar los modelos de negocio muy seguramente. Pues he contado algo de lo que pasa en regulación en el mundo, pero al final del día mi recomendación es pues hay que trabajar con ellos, hay que pelear con ellos, hay que tratar de que la cosa sea justa, pero lo mejor es sárganse de ese marco regulatorio y operen desde el otro lado.